Negro es el color que el cielo eligió, flor de chaquetón, quiero estar ahí, quiero estar ahí, ya estoy ahí. Las estrellas hoy que allá abajo van, son una canción rápida hace tiempo, y que nadie escuchó, ni va a escuchar. En un espiral, como un girasón, como un caracol, en una autopista futurista, voy hasta el final. Pasajero, pasajero, viaja, pero nunca llega, miles de caminos invisibles van a las estrellas. Pasajero, pasajero, viaja, pero nunca es tarde. Búscate un planeta, pues aquí la fiesta está que arde. Le verás partir, te verá llorar, pídele un regalo, puede ser alguna roca espacial de colección. Tú me dejas ir, yo te dejo a ti, démonos la mano y desaparezcamos en una explosión. Pasajero, pasajero, viaja, pero nunca llega, miles de caminos imposibles van a las estrellas. Pasajero, 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 viaja, pero nunca es tarde. Búscate un planeta, pues aquí la fiesta está que arde. Pasajero, 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 viaja, pero nunca es tarde. Pasajero, 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 viaja, pero nunca es tarde. Pasajero, 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 pasajero. ¡Gracias!